Padre y madre por tu amor Te amo, te amo, te amo más que ayer Te amo, te amo, dímelo tú también Te amo, te amo, te amo más que ayer Solo tú y yo quiero ser mujer Pensar, estar solo en ti No quiero perder tu belleza, tu bendición Pensar, estar solo en ti Y el azul del mar aún tiene tu color Te amo, te amo, te amo más que ayer Te amo, te amo, dímelo tú también Te amo, te amo, te amo más que ayer Solo tú y yo quiero ser Solo tú y yo quiero ser Te amo, te amo, dímelo tú también Te amo, te amo, te amo más que ayer Solo tú y yo quiero ser mujer Te amo, te amo, te amo más que ayer